El cabrero está para canales, lo traerá, lo dará, lo dará. Accionistas y estiradores, mirad, mirad, maruchilla, mirad, mirad como vengo yo. Accionistas y estiradores, mirad, mirad, maruchilla, mirad, mirad como vengo yo. Accionistas y estiradores, mirad, mirad, mirad como vengo yo. Ascionistas y estiradores, mirad, mirad, maruchilla, mirad como vengo yo. Accionistas y estiradores, mirad, mirad, maruchilla, mirad como vengo yo. ¡Suscríbete al canal!